buenas tardes buenos días buenas noches no sé a qué hora usted está viendo o escuchando este podcast pero no importa la hora le decimos buenas muy contentos de que estén con nosotros en un episodio más siempre agradeciendo su sintonía su suscripción sus comentarios su lealtad sus ideas sus consejos todo también agradecemos a nuestro auspiciador el centro de medicina regenerativa que como saben permite que todas las semanas podamos llegar a ustedes aquí está su número llámenlos pide alguna cita ya les he mencionado que es una oportunidad para que usted sane su vida de forma natural y poco invasiva dicho eso estoy estrenando hace muy poco este nuevo look que piensan les gusta no les gusta me dejo esto me lo quito siento que me hace ver mayor digamos ustedes que piensan y hablando de pensar vamos a buscar a la persona que voy a tener hoy es una es una de esas mujeres que más allá de que es una actriz espectacular por no decir de nuestras primeras actrices también tiene una voz que todos respetamos y reconocemos y de todo eso vamos a hablar hace mucho tiempo hay Dios mío se me cae el camarógrafo hace mucho tiempo que no la veo pero sospecho que me va a recibir con esa sonrisa muy de ella que es grande que le ocupa la cara entera efectivamente efectivamente ave maría pero qué alegría verte igual guapa que pacto tú has hecho que obviamente fue con dios porque esos pactos no se hacen de otra forma gracias igualmente tú estás guapísimo pero mira me encanta este me lo estoy dejando otra vez pero no piensas que me veo como que medio viejito no te ves artístico me recuerda a los grandes pintores los grandes artistas los davis de la vida bueno vamos a seguir al hombre estoy contento de tenerte aquí yo también tú no sabes que alegría me da en serio hay si me ha dado además llegar a este estudio que conoces y las obras de arte las obras de arte son de artistas están todas a la venta que utilizamos nuestras paredes como galería también para exponer a esta exposición de que en esta exposición es de sean carlos torres boricua mexicano sí y tiene un estilo de spater y se concentra en las negras y sus mujeres siguen todas negras si hay hermosos hemos otra cosa que te gusta y felicitaciones hay muchas gracias y gracias a ver tres piezas más aquí que también son de él y te va a encantar sus turbantes ahora cuando entras aquí a la oficina ay qué maravilla entonces mira tu trono el trono de las divas entonces la primera parte de este podcast comienza con que yo te voy a presentar porque no todo el mundo nos está viendo hay mucha gente que nos está escuchando entonces pues como nos están escuchando pues no necesariamente saben quién tú eres porque no te han visto así que eso me da a mí un permiso para decir unas cuantas cosas que pienso de ti mi invitada de hoy sin lugar a dudas y sin que se me queda nada por dentro es una de nuestras primeras actrices es una señora no le puede ser una doña porque posiblemente se me va a levantar una galleta pero lo digo con el mayor respeto en el sentido de que es una mujer que su vida entera la ha dedicado al arte y a la actuación ella me va a corregir si me equivoco tiene 30 años dirigiendo el departamento de drama de nuestra institución más importante que es la universidad de puerto rico específicamente el recinto de río piedras y ser directora del departamento de drama de esta institución por 30 años no no creo yo que es tarea fácil ni se lo dan a cualquier boba que se siente allí y le mueva los ojitos a nadie en adición a eso ha trabajado el teatro clásico nacional más importante seguro que ha hecho todas las piezas más importantes estoy seguro que ha trabajado con todos los actores los ganan y todas las actrices importantes del país además es locutora y de eso vamos a hablar entonces yo pienso que al ser maestra eso la convierte en mentora y cuando uno es mentor de la nueva cepa pues eso permite que tú que tu legado se llama extenso porque hay una nueva generación que te conoce así que me siento bien feliz bien honrado de poder presentarles y saludar y estrechar la mano de la señora dalia pérez garay encantadísima y muchísimas gracias por esas palabras tan hermosas y gracias la recibo con humildad que bella que bella y dalia esto que te voy a decir te lo dicen todos los días y quiero que me digas si es o no cierto la gente te dice es que yo te recuerdo de siempre verdad que la gente o sea porque yo recuerdo yo recuerdo haber ido a ver a pedro navaja de teatro del 60 y yo te me acuerdo de verte allí me equivoco sí claro porque teatro del 60 básicamente está cocida con parte de tus venas exacto es correcto y teatro del 60 tiene tiene que haber sido no voy a decir él pero uno de los colectivos teatrales más importantes de puerto rico así mismo es cuántos años duró teatro 60 bueno 60 años pero pero para que el público esté claro se llama de teatro del 60 no porque duró 60 años sino porque se gestó en el 1960 en 1963 fue la fecha en que dean salla soledad miguel ángel suárez pedrito santaliz y unos cuantos más de hecho poetas de la revista guajana de aquel momento que una revista importantísima fundaron la compañía teatro del 60 dean salla se va a eeuu a hacer su maestría en la universidad de nueva york y cuando regresa en el 67 o 68 se incorpora ahora ya oficialmente como compañía pero realmente siempre consideramos del 63 hasta el 2023 60 años de trayectoria en estos momentos para beneplácito nuestro y del público puertorriqueño estamos trabajando en la docu serie la verdadera historia de teatro del 60 que ya tuvimos el placer de presentar la primera década el primer capítulo en el 10 de octubre del 2023 en la sala victoria espinosa ahora en mayo mayo 10 de este año vamos a presentar el segundo capítulo que es la década del 70 y así sucesivamente esperemos ya para el año que viene 25 haber terminado todas las décadas haberlas presentado al público y lo más importante de esto francisco es que no es hablar de nosotros nada más es hablar de lo que estaba pasando en el país de todas las circunstancias políticas sociales económicas que estaban circundando la actividad artística así que es un proyecto muy ambicioso muy importante y ya tenemos la satisfacción de cuando al presentar la década del 60 fue impactante para los jóvenes de ahora los jóvenes de 20 y pico de años y los del y los baby boomers que somos nosotros que toda esa gente se acuerda porque fue la época en que entramos a la universidad así que yo estoy tan feliz tan feliz de poder culminar mi carrera artística con este proyecto pero como que culminar que tú te vas a retirar bueno es que ya no me quedan muchos años de vida así que tengo que pensar en en ir culminando las cosas verdad yo que yo tendría que pensar que en el caso tuyo más que culminarlas sería como que pasar el batón a esa nueva generación verdad porque a ti te va a culminar la muerte yo no te estoy viendo en tu casa mirando para el techo haciendo más caramé ah no pero es que esto y déjame aclararle también al público y a ti francisco que quizás no sepa yo me jubilé de la universidad en el 2006 ah o sea que tú no eres la directora no no yo estoy retirada de la universidad yo estoy más perdido que un buen disco entonces así que si yo me retiré en el 2006 pero desde el 2006 para acá yo no he parado de trabajar en el teatro hubo un receso después del huracán maría la pandemia el cierre de la compañía por causa de la junta de control fiscal que en el 2017 le quitaron los fondos a todas las compañías sin fines de lucro y entre ellas estábamos nosotros luego le cortaron los fondos a la universidad a todo la liga de arte conservatorio de música pero el grupo de teatro 60 quedamos en cero porque nos daban a estas compañías nos daban un donativo legislativo por los años de trayectoria que teníamos al haber cumplido 50 años pues el senado de puerto rico nos otorga un donativo para que seguir trabajando y empezamos a hacer el documental más o menos hace 10 años cuando nos otorgan el donativo y nada no 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 duró mucho porque al poco tiempo llega la junta de control fiscal como sabemos claro ya la gente se olvidaba de eso pero el efecto fue muy grande y lo seguimos sintiendo y lo seguimos sintiendo el efecto de esos recortes y quién está detrás de la parte creativa o técnica o conceptual del del especial del documental documental bueno éramos originalmente un grupo de trabajo miguel bando valdo luís sintrón josé félix gómez belén ríos este alexis gates y esta servidora y vicente juarbe como director ya en exacto entonces entre todos como un colectivo como teatro como siempre hacíamos la investigación es la digitalización del material la catalogación del material porque para hacer un documental tienes que tener todo digitalizado no en en cajas los recortes todo estaba precioso en álbumes pero tú no pasó un documental con álbumes tú tienes que digitalizarlo todo correcto tienes que clasificar así que eso nos tomó tres años clasificar 50 años de historia así que empezamos a filmar fuimos hasta nueva york a filmar a miriam colón a rosalba rolón la josé manuel torres santiago lo entrevistamos también en nueva york que fue fundador de teatro 60 así que tuvimos una experiencia maravillosa en este proceso de preámbulo de hacer un documental y luego entonces se empezó a filmar empezamos a filmar tenemos 75 a 80 entrevistas largas que pensamos luego colocar en la internet porque acuérdate tenemos que vivir en el en el nuevo mundo verdad que el que vivimos digital así que todas estas entrevistas van para una bitácora virtual donde desde la a hasta la zeta vas a poder entonces la persona puede acceder a miriam colón o victoria espinosa y yo creo que la última entrevista se le hizo a victoria espinosa la última antes de hacer ingresos en vida exactamente así que tenemos un material bien valioso y eso a mí me llena de me llena el alma el espíritu de verdad de poder dejar este legado porque yo creo que hace falta este que rescatar la memoria hay que rescatar la memoria de nuestro país para las nuevas generaciones para que vean que nosotros hicimos cosas extraordinarias en los años 60 los 70 los 80 el puerto rico de hoy es gracias a eso sí porque de verdad que y se hizo una labor increíble nosotros siempre que nos quejábamos de que estábamos en crisis pero cuando cuando uno mira hacia atrás pero si estábamos creando estábamos haciendo una labor extraordinaria en puerto rico en todos los ámbitos que no solamente éramos nosotros en el silvia resach que estuvimos 17 años ahí y ya tú sabes lo el centro cultural y musical y teatral que fue el silvia pero también las cosas en la universidad el teatro rodante estaba el ateneo el tapia las demás compañías de teatro del país se iba a mayagüez iba ponse se iba calle a humacao se te acuerda que había como un circuito teatral y ahora pues obviamente poco a poco estamos levantando el ánimo de nuevo después de la pandemia y después de todos los desastres que hubo en este país y poco a poco se está levantando pero se está haciendo teatro de nuevo pero me parece a mí francisco que siempre con un poco de atraso histórico porque todavía las funciones son de tres días tú te ensayas dos meses para tres funciones así que yo encuentro que son un retroceso cuando nosotros en hace décadas ya estábamos haciendo teatro de continuidad estaba nuestro teatro con carlos ferrari también estábamos nosotros en el silvia las obras duraban meses y ahora lo ves ahora claro está tengo que señalar que está teatro breve que tiene sucede y hay continuidad y eso hay que felicitarse y ante ellos con todos los sacrificios y con todos los sacrificios que eso conlleva así que eso acaba de decir algo que quiero que reflexionemos un poco miramos para atrás nos quejamos de la crisis pero miramos para atrás y cuando lo comparamos entonces ahí mi cinito estuvo sentada hace poco alba nidia que está contigo en esta pieza y me dice su línea es esta ella me está hablando de su niñez me dice cuando no sabíamos que éramos felices éramos felices pero no lo sabíamos exacto entonces tú me estás excelente nos estábamos quejando de la crisis pero no nos damos cuenta que estábamos viviendo que se iba a poner peor exacto se iba a poner peor y Dalia teatro del 60 me gustaría un poco para que la gente entre en contexto ¿cuál era la razón de ser? ¿cuáles eran las reglas del juego? ¿cómo se repartían las tareas? yo tengo la respuesta pero quiero escucharla de tu boca bueno nosotros somos de esa parte de la historia cuando creíamos que entre todos podíamos arreglar el mundo citando a los Beatles y citando a todas las compañías de aquel momento entre todos y vamos a arreglar el mundo y teatro del 60 es producto de ese momento de ese periodo histórico que es de más o menos finales de los 60 cuando están todas las revueltas en todas las universidades del mundo en América Latina en la Sorbonne en París en Estados Unidos y donde empieza a emerger una nueva forma de ver la vida un nuevo ser humano que iba a la universidad no para adquirir bienes sino para mejorar el mundo en que se estaba esa era la consigna general y de ahí es que viene teatro del 60 cuando yo le digo a las personas que nosotros cogimos un teatro que había que pintarlo y además limpiarlo, barrerlo, arreglar las butacas, limpiar los baños y no solamente cuando cogimos el teatro por primera vez sino durante las funciones la gente se iba, el público se iba y nosotros al otro día veníamos a limpiar ese teatro los actores desde limpieza de baño y nos turnábamos a quien le toca el baño esta vez, a quien le toca la cocina, el sótano quiero que abundes en la explicación porque de verdad está la percepción de que en el teatro, en las artes escénicas pues los protagonistas son los divos que tienen el camerino más grande y los demás pero entonces en el que era 60 que sale y todo eso no era así y definitivamente éramos un colectivo, un verdadero colectivo, una comuna teatral si vamos a ver donde nos repartíamos, quien hace la taquilla esta semana, quien hace, lo limpia los baños quien barre, etcétera, así que nos repartíamos las tareas y encima nos repartíamos también la poquita ganancia que hubiera, por ejemplo en principio hacíamos las obras, nadie ganaba nada pero luego entonces eran 10 dólares por función y ya para Pedro Navaja que fue el gran éxito del teatro en Puerto Rico, eso es innegable, yo creo que el teatro es antes y después de Pedro Navaja porque Pedro Navaja marcó, se hicieron mil años y seis meses de corrido bueno al año de haber hecho funciones sin parar, un año completo, eso nunca se ha vuelto a repetir el Senado nos ha dado un reconocimiento como la obra de más larga duración en el teatro puertorriqueño y eso no se ha vuelto a repetir yo la fui a ver ah pero déjame decirte lo que ganábamos, 20 dólares por función 20 dólares, el talento en Pedro Navaja, no, el taquillero que era un miembro del grupo, el conserje que era un miembro del grupo los actores, los técnicos, todo el mundo ganaba 20 dólares por función y cuando llegaban los artistas invitados, desde Luis Vigoró, Dani Rivera tú te acuerdas que todos los artistas que desfilaron por allí, todo el mundo quería ser parte de Pedro Navaja todo el mundo quería un personaje de Pedro Navaja y eso era algo extraordinario lo que se dio ahí, también cobraban 20 dólares entonces lo que hacían los artistas muchas veces, imagínate para Dani Rivera o Luis Vigoró que no tengan la gloria, ellos iban con los 20 dólares, o sea que era por función nos cobrábamos 6 funciones semanales, 120 dólares cada uno y se entregaba en cash, en dinero efectivo, en un sobrecito de esos de Manila pequeños con el nombre de cada persona y aquí tienes tu sobrecito, a todo el mundo por igual dime tú si no era una comuna era una cosa extraordinaria, una verdadera cooperativa y la gente la aceptaba no solamente eso es que también ustedes establecieron una pauta que no se ha podido replicar porque no hay y tú vienes de una generación, digo yo no estoy muy lejos de la tuya estamos en una generación y posiblemente la generación antes a la nuestra era la generación de las grandes actrices de los grandes actores de las pestañas potizas porque las pestañas potizas están de vuelta ahora pero por un tiempo estuvieron de vacaciones y en las generaciones antes a las nuestras pues era todo el glamour tú sabes y en ese sentido ustedes cogieron el glamour y se lo metieron en el bolsillo en el bolsillo y aquí yo tuve sentada ahí a Sharon Riley que me cuenta y a mí me tocaba a mí me tocaba hacer utilería en esta función y yo tenía que hacer utilería y me tocaba barril azar y yo barril azar y no había ningún problema exacto porque ella fue de hecho en la primera década y ahora en la década del 70 Sharon cierró el show y déjame decirte quién más porque quiero hacerle honor a Pedro Juan Texidor que falleció hace unos cuantos días lamentablemente verdad una pérdida para la televisión puertorriqueña y para el teatro y para Teatro 60 más que nada pero ellos salen en el documental y Texidor nos lleva por las ruinas del Silvia dirigiéndonos a todos los miembros que ya viejos mayores vamos a ver las ruinas de lo que una vez fue una gloria pero de las ruinas pasamos al pasado a contar lo que pasaba ahí y luego entonces nos proyectamos hacia el futuro y Sharon Riley bueno tú sabes cómo es Sharon maravillosa ella se roba el show también en esta primera década de verdad así que de una vez le estoy haciendo promoción al documental porque me parece que es bueno ir anunciándolo para mayo claro porque oye mayo está ahí está la vuelta de la esquina ya la vuelta de la esquina y estamos trabajando arduamente en eso así que te imaginas cómo estoy yo entre función cuidando a mi mamá ensayando o sea que de verdad que estoy bien ocupada pero yo pienso que esa es tu vida siempre has estado ocupada sí oh sí sí y gracias a Dios y a ti has estado ocupada gracias a Dios y gracias a ti porque también tú has hecho tu parte no estás en tu casa esperando que te vengan a buscar no entonces me gustaría ir al comienzo háblame de dónde naces cuántos hermanos mamá papá a qué se dedican quiero ver si me puedo meter en ese en ese entorno familiar del comienzo de la vida de Dalia bueno este yo me me llevaron de un año a Nueva York mis padres naciste en dónde yo nací en Puerto Rico en el presbiteriano ok en Santurce pero al año mi papá decide irse para Nueva York te acuerdas la época esa en los años 40 Pedro Navarra sí había que emigrar para Nueva York no había de otra para buscar la mejor vida exactamente pero allá estuvimos yo estuve hasta los 12 años y mi hermana mi hermanísima Flora Pérez Garay que es guionista escritora una de las mejores publicistas de este país así es que lo ha habido con igual con su fallecido esposo Israel Rodríguez en Park te acuerdas Israel Rodríguez además de esa oficina espectacular que tenían en la Ponce de León que es una belleza de residencia exacto así que esa es mi hermana y ella y yo nos criamos en un apartamento en Nueva York en Cerraditas en un apartamento muy bonito por cierto en aquella época y ahí ensayábamos películas obras de teatro nosotras pequeñitas desde siempre escribíamos cuentos las dos desde siempre y nos sentábamos a escribir los cuentos y los poníamos en álbumes así que vivíamos un mundo de fantasía pero maravilloso tú no querías ser maestra ni doctora o sea tú tú desde siempre la actuación te tocó sí pero yo no pensaba que eso iba a ser mi futuro yo siempre pensé que iba a ser trabajadora social o iba a ser pintora porque tengo una concentración en arte de la Universidad de Puerto Rico este y mi hermana pensaba siempre que iba a ser o periodista o embajadora de las Naciones Unidas ¿sabes? porque en esa época uno no pensaba que yo voy a ser actriz pero en escuela cuando regreso a Puerto Rico voy a escuela pública mi hermana y yo fuimos a la escuela Gándara después a la Juan Ponce de León que era una escuela modelo ahí entonces esos maestros que tuvimos que eran extraordinarios nos llenaron de mucho fervor por las artes por el teatro por la música y entonces ahí empezamos a considerar el teatro puede ser algo maravilloso pero no es hasta que entramos las dos porque mi hermana y yo nos llevamos años y medio de diferencia así que vivimos toda la vida paralelamente casi de nada una diferencia de un grado y entramos a la universidad y hay un open house como le decían y entonces tú podías ir de escuela superior en cuartos años ver la universidad te llevaban uno iba al open house que era en marzo todos los años miles de niños de todas partes de la isla venían a ver la universidad así que cuando yo entré por ese corredor que te lleva a la torre yo quedé deslumbrada y yo dije yo quiero estar aquí el resto de mi vida y prácticamente lo estuve y lo estuve así que después en la universidad fuimos al teatro en el teatro estaban presentando una obra que se llamaba El Padre con Silvia Álvarez Ernesto Concepción era como en el sótano teatro experimental entonces uno iba veía la obra después te llevaban a la cafetería después te llevaban a un concierto esto era cuando eras estudiante de escuelas superiores sí, estábamos en escuelas superiores así que para mí la universidad era el paraíso soñado ¿entiendes verdad? yo lo creo era la meca de la cultura era lo que tú soñabas y efectivamente lo fue porque la universidad de Puerto Rico tenía un programa de arte y de cultura tan extraordinario que en ese teatro de la universidad nosotros pudimos ver todas las mejores manifestaciones culturales y artísticas del mundo las mejores orquestas las mejores ballets los mimos de Noiswander que eran un grupo de pantomima de Chile Marcel Marzó en pantomima el teatro griego vimos el teatro Piraicón de Grecia en griego con dos obras de teatro y el teatro abarrotado sin subtítulos solamente te daba un programa que te daba la descripción de la obra y allí estaba ese teatro de dos mil butacas con estudiantes de todas partes de la universidad apreciando una obra en griego luego otra en francés y no eran estudiantes de francés es para que tú veas la calidad la calidad de enseñanza que había la calidad de aprendizaje que había también porque había un deseo de intercambiar las ideas y el conocimiento había deseos de aprender y abrir la mente al mundo entero y yo recibí todo eso de la universidad de puerto rico al igual que todos de mi generación sin salir de puerto rico yo te digo yo tengo un gran respeto por lo que fue nuestra universidad y me da mucha pena que hayan recortado tantos millones de dólares y que uno va a la universidad de puerto rico y que se sienta desolada que es lo que realmente está hay que hablar francisco tú como periodista que gran periodista que eres con la verdad en la mano y esa es la realidad esa universidad entonces claro está el mundo ha cambiado es otra mentalidad la que existe en la que no podemos abundar aquí porque eso nos tomaría otro podcast sí exacto pero la realidad es que hay un mundo que ha cambiado y los jóvenes quieren en general quieren tener carreras cortas rápidas que los pongan a trabajar no creen mucho en el futuro porque para qué creer en el futuro yo no yo veía el futuro es marcado el futuro para mí era como decir una obra de arte que estaba ahí y yo decía yo quiero ir allá ahí es que yo voy y eso era lo que todos pensábamos que había un futuro dime tú si tú no pensabas igual todavía exacto estoy apostando todas las mañanas a un futuro mejor bueno yo también apuesto a un futuro mejor pero antes no era bien ni a qué apostar era que vamos a trabajar hacia ese futuro por supuesto ese mundo mejor va a existir porque entre todos lo vamos a trabajar y yo seré parte de gestar eso exacto uno dice sí pero ahora mismito como todas las noticias todo lo que el bombardeo de noticias negativas la cafretización de la sociedad porque es la realidad la cafretización como me acabo de inventar ese vocablo es un término vamos a llamar a la Real Academia mire por favor añádame este término entonces pues obviamente tú sabes vamos que para qué mira los políticos mira lo que tenemos en el mundo entero porque antes había la misma corrupción pero estaba encubierta y entonces había ciertos niveles tú siempre pensabas que muchos políticos podían resolver el mundo ¿entiendes? que podían resolver las cosas pero ahora la gente no tiene fe la gente no tiene fe en los políticos y esa es la realidad ¿entiendes? y voy a a regresar un chin atrás entonces tú te crías en este en este apartamentito en Nueva York ¿a qué se dedicaba tu papá y a qué se dedicaba tu mamá? mi mamá trabajaba en una fábrica cosiendo trajes de niña así que nosotros vestíamos muy bonitas las dos porque con los retazos que mami le daban en la fábrica ya sea los mismos trajes que iban a Bergdorf Goodman imagínate entonces que eran unas cosas en terciopelo con lazos así y lazos acá y botoncitos y las dos vestiditas igualitas tú eres así como que tan coqueta porque tú siempre estás tú siempre estás puesta de punta y encima pues mi mamá nos enseñó a coser y mi papá trabajaba en una relojería reparando relojes así que en una relojería en la quinta avenida así que tuvimos una infancia muy bonita en Nueva York muy recluidas las niñas muy protegidas por nuestros padres pero mi padre tuvo la gran decisión tomó la gran decisión de regresar a Puerto Rico en el 1957 cuando todo en la mayor parte de la inmigración puertorriqueña es en ese periodo en el 57 al 62 por ahí más que en el 40 sí entre el 57 y el 62 emigra la mayor lo que se ve en la guagua eso es la inmigración grande entonces mi papá fue el único que decidió regresar todo el mundo yéndose y mi papá dijo yo no voy a criar a mis hijas aquí en Nueva York porque a nosotras nos enseñaban español mi mamá con una cartilla que decía Pepe Corre Pepe Salta la cartilla fonética la cartilla fonética y mami nos enseñaba el mapa de Puerto Rico todo y papi decía inglés en la puerta para afuera y español en la casa aquí se habla español aquí no se habla inglés y en la calle no hablen español porque las van a discriminar contra ustedes en una época en que el español estaba te hablabas español te podían apedrear en Nueva York hasta que poco a poco eso ha ido cambiando ahora el español es casi segundo idioma en Estados Unidos aunque no lo quieran admitir pero es la realidad casi un país bilingüe ¿cuál tú dirías que fue tú entraste a la Universidad de Puerto Rico y asumo yo que entraste después de generales pasaste a exactamente después de generales entré a drama exactamente pero también entré no a drama entré también a Bellas Artes entonces hice una concentración con pintura dibujo acuarela y escultura así que mi ambición era ser una pintora por eso a mí el arte te toca me toca me lleva me conmueve yo pinto también de hecho ahora después de jubilarme me volví a sacar mis brochas y empecé a pintar y entonces encima cuando mientras sí estuve en teatro de 60 y en la universidad yo empecé como diseñadora de vestuario así que yo por muchos cinco años trabajé en el departamento de drama pero en vestuario diseñando vestuario y dirigiendo un taller de costura y diseñé ópera diseñé comerciales diseñé casi todas las obras de teatro de 60 incluyendo Pedro Navaja el diseño de vestuario mío así que yo actuaba pero también estaba buscando tela pegando botones cosiendo ropa antes de subir el telón y eso está fantástico porque yo creo que los buricos somos así multitaskers nos gusta hacer más de una cosa exactamente y eso te mantiene la mente ocupada te mantiene haciendo mil cosas pero como tú dices ahorita no era la totalidad de la experiencia teatral en Puerto Rico porque aquí había una generación la generación de 40 y 50 donde sí eran los primeros actores primeras actrices y ellos eran verdaderamente unos divos divas y divas con mucho respeto porque esos eran nuestros mentores literal dime tú nosotros besábamos los pies de Lucy Boscana Madden Williamson Esther Sandoval y todo esto sale en el documental de Teatro del 60 es un homenaje a toda esta gente que están antes que nosotros y un homenaje también a los jóvenes que están haciendo teatro ahora entiende así que estamos entre ligando las dos cosas muy interesante un ejemplo hablamos de Pedrito Santaliz que es fundador de Teatro del 60 y cortamos a Cairiana Núñez Santaliz que es sobrina de Pedrito entonces Cairiana que es una de esas actrices performeras fabulosas que hay ahora que también fue estudiante mía pues ella conecta conectamos el pasado con el presente y el futuro así que te digo que le está gustando mucho porque yo creo que es importante uno ser generoso hay que ser generoso en la vida cuando tú te abres a darle reconocimiento a los demás mira todo cae en su sitio entiende entonces yo fui a ver esa verdadera historia de Pedro Navaja tres veces con tres invitados distintos la primera vez fui pues porque había que verla las otras dos veces fui porque tenía visita de amistades en Puerto Rico y yo dije no 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 ustedes tienen que venir conmigo a ver esta obra y en ese sentido eso a mí me marca yo era bastante más joven obviamente yo era un niño yo me acuerdo que de ese teatro yo cierro los ojos y lo estoy viendo o sea yo estoy viendo esas butacas bajando y era 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 artesanal sí sin embargo había magia sí porque ese tibiritabra mucaca Dios mío ¿cómo es que se llama esa mujer? esa actriz Chocorta no no era Choco había una chiquitita la novia de Pedro Navarra ¿cómo se llama ella? Jacqueline Ferrer esa qué cosa qué mujer para tener verdad pero entonces era un chispo porque era chiquitita sí y obviamente pues tú sabes yo vi a Luis Vigoró y a Lidia Echevarria yo vi a el primero que yo fui Dani Ace era un barrendero sí era así el barrendero y los primeros es de los primeros en salir en primeros en salir que cantaba aquella canción y canta aquella canción que ya después de esa canción tú te podías ir del teatro porque aquella canción todo el mundo quedábamos locos porque era un llamado a la tierra un llamado a la patria muy hermosa 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 de verdad que y entonces que bien verdad que que puedes contarlo que que tú has sido parte de esa historia que ha escrito la historia del teatro en Puerto Rico eso son eso sí que son palabras mayores ¿me entiendes? y que tú sepas y que estás viva y que estás saludable y que te ves bien y que sigues trabajando y que lo recibes que la gente te lo tiene que decir y entonces quiero pensar que eso estoy muy feliz en mi vida en estos momentos y de verdad como tú dices no van agloriándome de lo que yo había hecho yo creo que eso es lo de menos es decir caramba que cometí errores aquí he tenido fracasos también no todas las obras fueron éxitos muchas veces fueron fracasos críticas malas críticas buenas algunos premios pero sobre todo la satisfacción de haber convivido haber convivido artísticamente con toda una generación de teatral que yo siempre sigo diciendo de las mejores personas que yo he conocido en mi vida han sido personas del teatro bien los actores las actrices luminotécnicos técnicos de verdad si yo reencarno y vuelvo a nacer me gustaría nacer en el teatro de nuevo y aquí en Puerto Rico no añoro nada más ¿entiendes? acabas de decirme algo hermoso y me gustaría filosofar sobre ello la dinámica entre los colegas en el teatro no es no tiene el mismo sabor a la dinámica en televisión no no y mucho menos en cine no exacto ahí empiezan unos unos rangos y el camerino de aquel y el trailer del otro entonces como que se empieza a distanciar mientras que en el teatro estamos todos metidos en el mismo camerino porque lo que hay son dos camerinos por teatro entonces todos los nenas para un lado todas las nenas para otro y ya y después entonces todo el mundo converge en ese espacio y durante hora y media o dos horas que dure la obra tú estás ahí en una sincronización espiritual física orgánica con el luminotécnico con el sonidista con la que es la utilería con el que te cambia el vestuario este uno o sea de verdad esta es precioso ese ambiente de teatro es una cadena entonces es verdad que cada eslabón es necesario estamos de acuerdo y eso es súper trillado está lindo sin embargo en el teatro tú estás claro de que si el utilero no puso lo que tu pieza tu problema tiene un problema tú exacto así que todos somos importantes exacto por eso digo que estamos todos ahí en esa sincronización donde sabemos que él me va a entregar esto en este momento que cuando yo abro la gaveta eso va a estar ahí porque todo el mundo hizo su trabajo y entonces somos una gran familia a veces dejamos de trabajar por muchos años como con el caso de Albanidia y John hacía años que no trabajábamos juntas pero cuando nos reencontramos después de tantos años es como como correr bicicleta como correr bicicleta exactamente no se olvidó nunca exacto y entonces de momento el mismo cariño y entonces la misma armonía y sobre todo con Albanidia a día que ella y yo somos unas hermanas en escenas hemos trabajado en muchas cosas juntas desde televisión cine este claro ella tiene una trayectoria en televisión por su telenovela y es una figura importantísima aquí en las novelas puertorriqueñas y aún hizo el crossover como dicen para México y siempre fui una admiradora de ella y ella de mí mía también así que qué bonito cuando eso se da y eso se transmite el público lo va a recibir sí definitivamente así que ella y yo siempre es un encanto trabajar juntas igual que con todas las actrices en Puerto Rico yo me llevo bien con todo el mundo como yo he sido profesora como tú bien dijiste al principio yo he pasado el batón ya a medio mundo Mariana Aquiles que fue estudiante mía hace muchos años y ahora me está dirigiendo a mí y yo le digo a Mariana Mariana ahora tú eres mi maestra ella me tú eres no solamente de colega tú eres mi maestra yo estoy aprendiendo de ti ¿entiendes? así que y es bien lindo lo que estamos haciendo en esta producción eso que acabas de decir Hidalia no hay que tener un nivel de madurez y de salud mental bastante sólido para poder decir lo que tú acabas de decir que la que fue tu estudiante ahora es tu maestra estos son estos son palabras mayores hay que tener la babilla bien puesta para uno poder decir en honestidad porque decirlo por decirlo es un disparate ¿no? pero decirlo del corazón y es de verdad no te lo creo es que te lo creo y no lo digo con ay como te digo para tratar de impresionar y nada es que lo siento un ejemplo que te doy por ejemplo yo digo ay Mariana ¿te gusta? ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿te parece bien? y ay sí profesora yo estoy y yo lo que yo estoy ¿cómo la estoy dirigiendo? ¿le gusta cómo la estoy dirigiendo? y yo digo yo creo que nos tenemos miedo mutuamente porque yo estoy aterrada de no cumplir a lo que ella espera y ella también está esperando que así que y nos hablamos y sobre todo el proceso de este de los soles truncos ha sido muy lindo porque hemos podido escudriñar esta obra que los soles truncos y la carreta eran intocables porque todos sabemos porque todos sabemos que lo que era René Marqués y yo la coma no se podía tocar una coma un punto los movimientos de Victoria Espinosa señalados en su primer en su tesis doctoral y añádele a eso y añádele a eso Pau Cabrera añádele a eso de Insaya ahí falta una coma exacto así que ahora estamos jugando con el texto digo con el respeto debido con la sacrosantidad que eso se merece pero y con el respeto sobre todo pero es un poquito más libre la interpretación un poquito más humana no tan tan seca por ejemplo Inés el personaje mío es la dura la amargada Inés la fea pero en este caso le estamos dando este ese otro sentido al personaje buscándole la la diríamos el lado bueno del personaje el lado frágil igual también a la otra el lado humano no este como está escrito que ya era como un machete desde el principio al final que conoces la obra y entonces y entonces y lo bonito es hacemos la escena después nos sentamos a analizarla y eso es un lujo es un lujo porque últimamente eso no se puede hacer no hay tiempo sales de un ensayo para meterte en otro exacto y entonces casi muchas veces faltan los actores porque están en otra producción están en haciendo una película están en Miami después tres días antes se unen o sea de verdad pero aquí no esto ha sido un proceso maravilloso de verdad y el público está respondiendo están llamando mucho 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 hay interés fíjate a pesar de que la obra se ha presentado tanto y cuántas veces tú la has hecho bueno esta es la tercera vez que yo hago los soles truncos la única obra que yo he repetido verdad tantas veces distintas ocasiones pero siempre has hecho el mismo personaje no no la primera vez hice en el 93 hice Inés que diga Emilia la frágil que está haciendo Albanidi ahora y en el 2015 en producción de Raymond Gerena hice Inés y ahora en 2024 nueve años después hago de nuevo Inés que me encanta hacer ese papel ese papel me encanta y me va muy bien fíjate me va bien ese papel a mí Emilia no me va bien yo lo hice y no y traté de hacer lo mejor posible todo pero no me como que no me iba entiendes pero es que hay papeles y hay papeles si exacto definitivamente por lo mejor actriz que uno sea y uno siempre le pone lo suyo pero hay otros como que te quedan el guante te queda menor eso se llama el casting como dicen en inglés porque es importante ese el poner a los actores que les vaya el rol entiendes muchas veces los roles no es que el actor sea flojo es que no le va el rol entiendes a veces ponen yo vi esta película que se llama Interception Interception es como se llamaba la película que era de Christopher Nolan que las paredes se miraban así no sé qué pusieron una actriz llamada Juno la que se hizo el papel de Juno era que se hizo muy famosa con esa película una nenita delgadita como parecía que tenía 14 o 15 años entonces la ponen a hacer acá de una ejecutiva entonces cuando tú la ves vestida como una ejecutiva parece una nena disfrazada de ejecutiva no se lo compraste no y la crítica fue igual tú sabes que no le iba y así por el estilo por eso te digo que vuelvo de nuevo que es importante uno saber también aceptar los roles y uno decir no yo no puedo hacer ese rol entiendes no lo puedo hacer y si yo te preguntara por ejemplo de estas grandes figuras de la generación antes que tú con la que tuviste la oportunidad de trabajar háblame de alguna y cómo fue esa experiencia o cuál fue la gran sorpresa o con quién tuviste un momento bonito o un click que te ha hecho o que te ha servido para ti el resto de tu vida bueno como yo era diseñadora bien jovencita graduada de la universidad pues entonces yo llegué a diseñar el vestuario para Esther Sandoval para Lucy Boscana para Madeline Williamson y para Lidia Echevarria todas iban a mi casa y mami y mis tías le coseaban el vestuario así que yo era muy jovencita te estoy hablando 19, 20 años yo diseñándola a estas grandes actrices porque eran las actrices del momento eran nuestra Esther Sandoval con esa voz tan maravillosa que tenía Lucy Boscana que era como la madre del teatro puertorriqueño Madeline Williamson que era la fragilidad la actriz sublime la actriz sublime y Lidia Echevarria que era una gran actriz sabe que era muy fuerte una actriz fuerte dominante así que yo diseñé para cada así que las empecé a conocer por otro ah a Josie Pérez también yo diseñé para ella Eugenio a Victoria Herrera pero Josie era bien era más flaquita ¿verdad? ah sí bien delgadita bien diminuta pero cada una tenía sus propias exigencias eso me las humaniza muchísimo no en son de críticas sino en son de conocer las personalidades ¿qué te puedes acordar? bueno pues en el caso de Josie de Josie Pérez pues yo quería que ella se peinara que el diseño es 1895 pues el peinado tiene que ser como especie de un bullón aquí así este y entonces recogido atrás un poco yo le diseñaba yo no yo quiero tener mi pollina como Claudette Colbert entonces yo no sabía cómo bregar con eso porque yo era muy yo sé yo fui donde la directora que era Mirna Cass y le dije ella quiere usar una pollina y la pollina no se usaba y yo así ella me dijo no importa es lo que ella diga pues está bien entonces lo mismo si Lucy pedía esto lo otro yo tenía que correr yo corría comprarle y los zapatos que en aquella época eran muy baratos pues estoy hablando 40, 50 años atrás pues yo compraba los zapatos adecuados que eran en ese momento 10, 12, 15 dólares un zapato de 20 dólares era un lujo un lujo pues entonces yo compraba zapatos no pero yo quería zapatos de 25 dólares imagínate un zapato 25 dólares hoy en día no es nada pero en aquella época era muchísimo así que yo tenía que el productoría quiere el zapato de 25 dólares y yo no tengo no me han dado no me da el dinero pues no importa hay que conseguir los zapatos de 25 dólares así que fue bien interesante esa época donde yo trataba a esas actrices con un gran respeto y después las observaba actuando y esa voz de Esther Sandoval cuando entró en Mariana o el Alba que ella abre la puerta estaba vestida de azul añil de arriba abajo un sombrero que tenía una pluma así y una fusta en la mano y lo que decía era buenas noches y cuando decía buenas noches en ese bozarrón ¿te acuerdas? en la voz en la voz de Esther Sandoval buenas noches el público aplaudía ella entraba y aplaudía a la gente pero lo hizo otra actriz más adelante que no voy a mencionar buenas noches y no pasó nada pero era Esther Sandoval y entonces entraba y yo quedaba robada con Esther Sandoval en aquel traje azul añil y lo mismo también ver a Lucy Boscan en la carreta así que pues era nuestra escuela ver esas actrices actuando y Josie Pérez que era una actriz muy frágil pero de una delicadeza en su decir una gran dicción que tenía y Lidia Echevarria la fuerza que tenía Lidia en escena así que de toda esa gente había que aprender había que absorber lo que estaban haciendo y era mirándolo trabajando de cerca llevándoles el café cosiéndole la ropa arreglándoles los botones así que fue muy interesante además que eran llevarlas a mi casa y que mi mamá y mis tías bregaran con ellas ellas se sentaban a tomar café con nosotros se convirtieron en familia exactamente así que esa fue mi experiencia imagínate me acabas de hablar de ese momento en que entra esta mega actriz vestida de azul añil y dice buenas noches en ese tono y obviamente arranca el aplauso del público y te pregunto en adición a la fuerza de la actriz en adición a la ropa y al drama del momento es o no cierto que también la energía el aura del ser claro verdad sí porque era una era una sensación de que entraba por la puerta y todo el mundo se ha silencio o sea llegaba exactamente así que ahora podemos empezar sí me sigue verdad y eso me parece que ha estado presente en todas ellas y lo tienes tú esa fuerza esa fuerza escénica de que ustedes entran por esa puerta buenas noches esperemos que en esta producción de los soles truncos podamos comunicar eso porque el proceso ha sido muy lindo trabajar con una que fue mi estudiante que es mi maestra ahora y mi directora trabajar con mi hermana Albanidia trabajar con Sonia Valentina que nunca había trabajado con ella pero también ella trae una fuerza tremenda como productora excelente actriz también un gran ser humano y un equipo de jóvenes que son los que asistentes solidistas utileros son importantísimos exacto así que de verdad el maquillista toda gente joven así que estamos muy contentos de que el público está respondiendo y queremos que esté escuchando este maravilloso podcast gracias por haberme invitado qué placer sí de verdad porque es que uno puede hablar por fin podemos hablar y nos quedan dos minutos no hay un tema te queda un minuto aquí hablamos hasta que nos cansemos así que de verdad que esperemos que sigan llamando a Ticket Center el centro de bellas artes funciones este viernes sábado y domingo viernes 15 16 17 y luego la semana que viene también aunque el productor se supone que no se anuncie esto pero yo lo digo para que sepan que la semana que viene va también el que no ha comprado ya sabe que ya pronto van a abrir la taquilla para el otro fin de semana tenemos funciones escolares también así que ya me imagino que eso va caminando creo 19 20 21 funciones escolares así que para mí es muy grato volver a hacer gran teatro porque yo creo que hace falta que se hagan los clásicos que se hagan los clásicos que se haga literatura el teatro serio tradicional al lado de teatro breve al lado de la improvisación teatral al lado al lado del teatro risqué ¿verdad? claro como lo fue amor en la maca en una época ¿te acuerdas? estuvo un montón de años ¿cuántos años? era y era a las 11 de la noche ¿entiendes? era para adultos ¿entiendes? y era a las 11 me parece excelente y vas a cenar y después de cenar te metías en amor exactamente pero que pues eso tiene que existir no es que eso sea esto es mejor que aquello es que tiene que existir para que haya un teatro saludable ¿entiendes? tú vas a Argentina y vas a ver este todo tipo de teatro vas a Nueva York todo tipo de teatro y no es que en Puerto Rico únicamente es la comedia 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 no no hay por qué estar todo tiene que ser la comedia aquí a la gente le gusta también el teatro serio bueno Mariana dirigió a principios del 23 cuando se acabó la pandemia yo creo que en el 22 Hamlet y yo decía hay Hamlet después de una pandemia ay ¿quién irá a ver eso? aparte de mí ¿verdad? y lleno el teatro lleno después de una pandemia tú dices Hamlet después de una pandemia y la gente fue el público puertorriqueño es sofisticado el público puertorriqueño es muy hábil y muy ávido mejor dicho de ver buen teatro lo mismo te ve una comedia que te ve un teatro serio y yo espero de verdad que esto continúe y que como tú dices siempre hay que ser cómplice de la esperanza como dice Rubén Blades en su canción hay que ser cómplice de la esperanza según dije anteriormente que los jóvenes ahora querían carreras cortas porque querían todo inmediato rápido no pueden estar esperando cuatro o cinco años para graduarse pero a la misma vez hay que tener fe hay que tener fe de que sí siempre cosas buenas van a suceder y hay que provocarlas no te puedes quedar sentado en tu casa tienes que provocarlas tienes que asistir al teatro tienes que ir a los museos tienes que ir a los conciertos tienes que ir a comprar libros compra libros de vez en cuando léete un libro de página o en Kindle yo leo en Kindle yo estoy al día yo me leo todas mis novelas en Kindle así que me parece que esa es la exhortación que le hago a la nueva generación que no no se den por vencidos y yo sé que hay muchos jóvenes que están en ese plan en el plan de trabajar y de trabajar en pos de ese futuro eso yo no me cabe no me cabe la menor duda y hay que seguir haciéndolo para mantener este país porque si no eventualmente podemos ser sencillamente borrados poco a poco poco a poco y de eso tratan los soles truncos de eso tratan los soles truncos y está escrito los soles truncos hace cuantos años hace cincuenta y siete cincuenta y tantos años imagínate y es igual de pertinente igual de pertinente hay que preservar la patria hay que preservar la tierra la tierra sobre todo y hay que ocuparse de los ancianos abandonados estas son tres viejitas abandonadas con pasando hambre y miseria y es verdad que ella una de ellas conserva las joyas nunca las quiso vender y esa es como la contradicción dentro de la obra y porque si tenían esas joyas no las vendieron y pasaron tanta hambre pero es que esto es simbólico esto es una metáfora así que el teatro no es la vida misma el teatro es una metáfora de la vida y son símbolos entiendes los símbolos significan pues los valores de la tierra y te pregunto has hecho mucha comedia o has hecho comedia porque tengo que pensar que has hecho hecho de todo no no estoy seguro que si pero yo te yo no necesariamente te recuerdo haciendo comedia bueno en si viste quíntuples pues no sé si viste contigo por amor a dios como se me va a haber olvidado eso y con Paco Prado exacto pues yo hago Carlota Morrison es un personaje graciosísimo es verdad sale experimental y yo no tengo que hacer comedia yo lo que hice fue imitar a Chaplin claro a Charlie Chaplin claro en otras palabras la comedia la verdadera comedia es más difícil que hacer que la tragedia claro porque con la tragedia cualquiera llora tú ves una novela un comercial y tú lloras pero yo por ejemplo soy una que yo no me río fácilmente para mí tiene que ser un buen chiste una buena comedia para yo reírme de verdad porque si no las cosas tracanas la cosa barata vulgar no es comedia y eso es lo que tienen que tratar de aprender estas nuevas generaciones la comedia tiene una técnica tiene una técnica tiene una forma de una gestualidad tiene unos cambios de voz tienes que saber hacer las transiciones tienes que hacer las pausas en los momentos precisos y eso se estudia yo por ejemplo cuando daba clase pues daba una sección de comedia que es únicamente usando la comedia a través del tiempo para ver cuáles son los puntos y llegábamos hasta Chaplin ¿entiendes? que era lo que hacía esa comedia ¿tú entiendes? y es esta gestualidad esta cosa tan estudiada tan perfecta que tiene la comedia que no tiene la tragedia fíjate sabes que me acabas de ah pero perdóname si he hecho muchas comedias en teatro del 60 en muchas de las producciones ya este y también en varias obras que hice comerciales así como diríamos producciones ajenas a teatro del 60 con Florentino Rodríguez con Ángela Meyer hicimos comedias de esas lidianas de mujeres que estaban muy de moda en una época las obras de mujeres me acabas de me acabas de hacer recordar un momento también que me marcó y yo recuerdo cuando yo fui a ver Quintuples eras tú con Paco Prado sí con Francisco Prado y en la sala experimental ¿correcto? sí en la sala experimental entonces yo no sé cuántos años yo tendría esto tiene que haber sido hace cuánto más de 20 años 40 años tú tendrías 12 en my 20s bueno no less than 20s este tú tenías 15 años yo quiero que tú sepas Idalia que yo fui a ver esa obra yo no sé por qué yo no sé porque yo fui a ver Quintuples porque Quintuples tiene que haber sido que la publicidad me llamó la atención de que dos dos actores un actor un actor y una actriz hicieran todos estos personajes y yo yo te tengo que decir que yo puedo en este momento transportarme a ese momento y yo recuerdo como el trabajo de ustedes dos a mí me conmovió o sea yo mi respeto a ustedes dos ese día quedó confirmado posiblemente la primera vez que te veía a ti y la primera vez que veía a Paco y yo dije yo no yo yo decía ¿cómo? como estos dos seres han podido transformarse en segundos de una cosa a la otra cosa y quería quería hablar un poquito de Paco uno que se nos fue muy temprano yo solamente hice la obra con él fuimos a Argentina a Portugal y Argentina con la obra y después de Argentina Paco falleció o sea que la estrenamos en 1984 y en el 86 él murió fue lástima y luego me entró José Félix Gómez el querido Jofe que es Pedro Navaja que todo el mundo lo conoce como Pedro Navaja entramos en el 86 hasta el 2013 que fue nuestra última producción tuvimos 25 años haciendo la obra fuimos a Europa América Latina Centroamérica y Nueva York es la obra que más ha viajado de Teatro Puerto Riqueño de Luis Rafael Sánchez así que y entonces pues estuvimos 25 años viajando yo y quería pedirte yo conocí a Paco en esa pieza o sea que conocí de su existencia y después él empezó a dar unas clases ya él estaba enfermo y entonces se empezó a dar unas clases y yo recuerdo que yo fui a coger las clases más que nada para ayudarlo económicamente pero no sabía yo que porque yo no sabía quién estaba quién era él realmente pero no sabía yo que yo estaba adquiriendo una información valiosísima de este gran actor nuestro tú sabes pero llegaste a coger las clases sí 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 cogí una temporada completa y ya en la segunda la segunda el segundo season la segunda clase whatever la empecé a tomar pero entonces él empezó a ausentarse ah exacto ya estaba ya ya estaba muy mal fue horrible sí de verdad fue una pérdida tremenda de verdad y cómo tú describirías a Paco Prado ah no Paco era un ser humano noble maravilloso en todos los sentidos de la palabra cariñoso amable como actor era excelente y como compañero mejor todavía entiende porque no todos los compañeros actores son iguales algunos que son muy prepotentes y muy orgullosos y no les gusta ni que les hablen así que con Paco era todo lo contrario de verdad una pérdida muy grande para el teatro porque él murió a los no sé 42 años 43 45 y hablando de estos grandes hombres protagonistas háblame de esa gente con la que tú has trabajado posiblemente de la generación anterior igual que me hablaste de las mujeres con qué hombres también trabajaste que te marcaron si bueno Rafael Enrique Saldaña déjame ver fíjate no tengo tantos recuerdos en términos de de los hombres como tal no sé si era que eran más mujeres en las obras de teatro yo creo bueno Paco está Rafael Enrique Saldaña Benjamín Morales Jacobo Morales el querendón del pueblo de Puerto Rico el hombre maestro maestro en todo el sentido de la palabra este cariñoso dulce y sabio y sabio y el hombre que inició como quien dice la nueva etapa del cine puertorriqueño porque el cine puertorriqueño tiene varias etapas tiene la división de educación de la comunidad tiene principios de siglo que se estaban haciendo películas en Puerto Rico y en los años 50 aquí se hacían muchas películas comerciales con Machu Chal con la criada malcriada Jacobo Morales Shori Castro Efraín López Neri es la época de Maruja de Marta Romero la gente iba al cine a ver cine puertorriqueño en los años 50 obviamente yo era una niña una niña en ese momento pero yo y no estaba en Puerto Rico pero sé por la historia que aquí la gente iba al cine a ver a sus actores en la pantalla y luego entonces como un vacío y llega Jacobo con Dios los cría Dios los cría fue su primera pieza fue una joya eso una joya es que la primera cara que se ve en Dios los cría es la mía de verdad es un paneo en la funeraria así y el paneo empieza en mi cara y la primera que habla es mi madre que dice has visto el escote de la viuda pues mira para allá mira para allá hay una cosa tuya que quiero contar que se la estuve contando aquí al equipo de producción y es que yo recuerdo muchísimo una grabación que tú hiciste que hoy para mí a ti para mí te inmortaliza la grabación de la telefónica que o me equivoco sí pero te voy a hacer otro cuento después de ese bueno pues cuando existían teléfonos en las casas que ya esto parece que fue hace mucho tiempo pues cuando existían teléfonos en las casas y usted marcaba un número o marcaba un número o marcaba un número que el número no estaba en servicio salió una voz que decía ¿lo quieres hacer tú o quieres que lo haga yo? lo sentimos el número que usted ha marcado no está en servicio por favor consulte su guía y trate de nuevo esto es un anuncio grabado we are sorry the number you have reached is not in service please check your directory and dial again this is a recording announcement es o no sé tocar exactamente eso claro y la gente ya tú sabes el vacilón que había conmigo hasta chistes y yo ay Dios mío y me echaban maldiciones y todo pero entonces miraban hacia el teléfono ¿cuánto tiempo duró esa grabación? ¿toda la vida? como un montón de años hasta que decidieron cuando vendieron la telefónica yo creo entonces ¿cuál era el cuento que me ibas a hacer de eso? bueno pues una vez yo voy a una audición para un anuncio y entonces pues iban todas las actrices porque se hacían muchas locuciones aquí esto era ¿te acuerdas? esto era comercial va comercial viene los blajes de película y yo estaba vivía esa época muy bien pues yo voy a la audición tú haces la audición te dan el comercial y entonces yo lo hice me dijo esta es una señora que le está escribiendo una carta a una compañía y entonces es una carta de queja y yo la leí cuando estoy en el carro yo digo yo voy a entrar de nuevo a decirle que yo quiero yo lo quiero hacer de nuevo y entonces le digo a Cuco Peña que era el que estaba dirigiendo Cuco ¿tú me permites hacer esta audición de nuevo? yo sé que esto no se debe hacer me dice claro claro hazla de nuevo y entonces yo le estimados señores Pontiac y entonces le leí completo como que bien fañosa así estimados señores de Pontiac estoy escribiendo por esto por esto y por esto y no me entonces la cuestión es que me fui y al rato en la noche yo oigo en la radio ¿te acuerdas? uno escuchaba muchas radios antes en el carro adiós esa fue la audición que yo hice eso está en el aire ay ¿qué es esto? llamé a Cuco Cuco eso era una equivocación él me dice no Idalia cuando yo mandé todas las audiciones y mandé la tuya el productor el ejecutivo me dijo ponlo en el aire ese es el que va hice una campaña completa estimados señores de Pontiac me acuerdo ahora mismo me acuerdo de esa campaña así de esa voz estimados señores de Pontiac estoy muy fogonadísimas reclamándole sí reclamándole que se yo yo no me acuerdo ya lo que era que era Pontiac que era el carro le estaba diciendo que al carro algo le pasaba al carro yo no recuerdo pero lo que sí es que hizo una campaña después me siguieron llamando después hasta en el periódico salía una señora que estimaba señora de Pontiac así que esos son pequeños datos pero o sea una vez más cuántas locuciones yo he hecho en mi vida que no se han convertido en nada histórico como son estas tuyas tú sabes eso habla esa a mí me encantó porque yo misma yo dije ay eso que yo hice no me gustó déjame volver tú entiendes así que excelente para terminar te pregunto ¿qué te falta por hacer? ¿qué quieres hacer? bueno terminar el documental eso es bien importante eso nos tomará como hasta el final del 25 terminar todas las décadas te voy a mantener al tanto para que vayas al teatro a verlo quiero estar allí sí y quiero volver a pintar seriamente porque yo yo empecé a pintar en la pandemia pero luego entonces se me hizo muy difícil porque tengo que cuidar a mi mamá mi mamá está muy bien tiene 99 años pero hay que atenderla hay que estar con ella 29 años hay que darle gracias a Dios que está aquí me lo dice así que y está muy bien no vive en su casa entonces mi hermana y yo ella vive en su casa en su casa y nosotros tenemos un día sí un día no un día sí un día no imagínate tú lo que es la vida para mí la tengo fragmentada totalmente o sea que tendremos Idalia Pérez Garay por unos cuantos años más ay Dios mío qué belleza qué fantástico 99 años así que y entonces yo obviamente retomé en la pandemia la pintura y estaba estaba dando clases a unas amigas todas venían que uno casi nadie podía salir pero venían todas con máscara y yo les estaba dando clases de pintura estaba todo el mundo encantado de la vida y yo también ay eso me hacía tan feliz dar clases de pintura claro podía dar clases de pintura porque ellas no sabían nada de pintura yo con lo poquito que me acordaba pues obviamente ese es suficiente como para dar algo rudimentario de pintura pero soy una admiradora del arte yo soy yo te digo vivo fascinada por el arte y por el talento ¿qué te gusta pintar más? acuarela óleo acrílico 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 mayormente cuando diseñaba vestuario usaba acuarela pero a mí la acuarela yo también pinto y la acuarela yo me desespero porque es muy rápida pero es dificilísimo yo no me gusta porque es muy difícil la acuarela yo más que el acrílico me gusta el óleo entonces cuando yo cogí mis clases el blanco es un color determinante en el óleo en la acuarela no es el papel es el papel entonces yo estoy como que como que no puedo usar el blanco y después si no avanzas se te seca y se te seca y ahí tienes que botarlo todo no yo te digo yo acuarela no ya no me gusta el óleo se tarda mucho en secar me gusta más el acrílico a mí me gusta que se tarde porque yo voy a regresar coño esta hoja de repente le puedo poner una rayita más abajo si yo sé de que me gusta ir a la minucia pues a mí eso fíjate me gustaría Francisco retomar la pintura en los últimos años que me queden de vida que yo pueda que ya yo no tenga tanta movilidad es pintar de nuevo bueno pues desde ahora te ofrezco aquí frente a todo el mundo las paredes de Astra Studio están disponibles para exhibir en calidad de venta se ponen aquí para la venta para que usted pueda vender sus piezas y usted también se gane su dinero ay que bueno pues mira eso también para que lo sepa no soy galería pero tengo muchas paredes que bien entonces estas pinturas todas están a la venta y las que no vi las que ya no están es porque se vendieron sí porque hemos tenido mucha variedad de pinturas en mi oficina de verdad y a través de toda la oficina también sí 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 o sea que puede ser esta pieza que estás viendo ahí es de Héctor el actor ay sí Héctor sabes quién es claro si le di clase también a él Héctor sin H y con K Héctor sin H y sin K qué maravilla qué pintor qué muchos recursos tiene y las cosas que él está haciendo Dios mío unas cosas lo último él pone en Facebook sí y viste lo que hizo de Rita que está en la sala preciosa en Bellas Artes en Bellas Artes pues Héctor Vicente Juarbe y yo dimos por siete años unos talleres actuando para la cámara pasaron como 500 estudiantes en siete años por nuestras manos y Héctor es de la primera clase de teatro y tenemos esa clase que fue como en el 2007 por ahí de Héctor la clase de Héctor nos hicieron una placa con fotos te digo tenemos un recuerdo tan bello de Héctor Héctor es un ser fuera de este mundo y se nota porque no solamente es buen actor buen actor buen cantante también excelente pintor está haciendo y cada día y digo y se va a seguir desarrollando porque uno nunca termina y es un buen hombre oh ser humano sí buen tipo sí hay muchos buenos tipos no exacto yo antes pensaba que que los artistas todos eran personas ¿verdad? este nobles generosas este caritativas dadas pero no es así no todos los artistas son así la mayor parte la mayor parte lo es la mayor parte el artista el verdadero artista tiende a ser muy generoso y muy noble y muy caritativo y justo tiene un sentido de justicia ¿verdad? tan grande Héctor es uno de ellos y así en este país cuando tú veas el documental vas a ver que es un homenaje también a los artistas plásticos del país porque no te puedo decir es que tiene una introducción que es a base de arte nada más y te va a encantar de verdad pero volvemos a los soles truncos ¿verdad? que que exhortamos al público a que vayan a ver el teatro puertorriqueño a darle en su máxima expresión exactamente con tres grandes actrices sí en la sala más importante del país y probablemente de uno de los dramaturgos más importantes de la tierra exactamente René Marqués así que qué bueno esto pues ha sido maravilloso tenerte ha sido un placer gracias gracias mil de verdad antes de terminar siempre le ofrezco a mis invitados que me hagan una pregunta ¿me quieres preguntar algo? ya pregúntame ¿qué me quieres preguntar? ay Dios mío espérate me has cogido de sorpresa esa es la idea de sorpresa esa es la idea mírenla 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 como ella va fraguando su preguntita si tú cuando mueras y tú crees que vas a reencarnar estoy seguro ¿y en qué te gustaría reencarnar? esa nunca me la habían hecho wow déjame pensarla bueno tengo que decirte que creo que entiendo que al reencarnar pues ya traigo el bagaje de las vidas pasadas así que quiero pensar que va a ser una versión mejorada de lo que hemos vivido mira yo a mí me gustaría reencarnar en un monje tibetano porque yo soy jiribilla y el monje tibetano es la paz y el silencio entonces yo creo que yo quisiera vivir un poco eso a ver qué tal se siente sí nunca me habían hecho esa pregunta pero fíjate me parece digo yo no sé si los tibetanos existan para cuando yo reencarné pero vamos lo que te quiero decir es que qué bien pues mira qué interesante de verdad así como que más slow estar en ese en ese en ese bliss en ese bliss ¿verdad? ya sea en el tope en el tirvana exactamente en el tope de una montaña o en la profundidad de un desierto pues a mí me gustaría reencarnar de nuevo en el teatro pero yo quisiera un teatro aquí una industria teatral saludable saludable donde los actores tengan beneficios médicos de seguro social que no mueran en la indigencia que por lo menos haya una casa de retiro para los actores como tienen las enfermeras los policías los maestros y un mínimo aquí los actores no pueden morir en el escenario como en Inglaterra y en otros países porque nunca llegan ya los 60 y pico de años la gente se retira a ver el teatro porque es muy difícil tienes que gastar en gasolina en peaje en comida en ropa y aquí no se pagan ensayos no tienes ningún tipo de beneficio los actores viven de obra en obra de obra en obra pero eso es que también tienen que hacer un poco de televisión un poco de la comedia de por qué va por la isla tienes que hacer los comerciales tienes que hacer tres obras a la misma vez ¿entiendes? y se fragmenta entonces no hay una continuidad que debería haber en el teatro para que tú puedas estar dos o tres meses haciendo una obra de teatro ganándote el dinero dignamente ¿entiendes? y eso es lo que me gustaría a mí volver pero para quizás ser ministra de cultura y arreglar esto yo voto por ti yo voy a votar por ti cuenta conmigo y con mi apoyo ok ha sido gracias igualmente por venir estoy convencido que esos soles van a brillar van a brillar estoy seguro que sí y estoy seguro que ese público se lo va a disfrutar a ustedes les decimos lo de siempre gracias por la sintonía queremos leer sus comentarios déjenos saber qué piensan de nuestra primera actriz de nuestra gran actriz gracias muchas gracias y déjenos saber a quién más quieren que traigamos que hacemos los esfuerzos de complacerlo como decimos siempre nos vemos en la próxima muchas gracias gracias vamos 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 gracias Gracias.